Bueno, estamos pegando el tap de una mesa grandísima, entonces en la mesa regular usamos el biscuit joiner, pero como es tan delgado, tiene como un octavo, ¿no? O ni los dados tampoco, son muy débiles, lo que cogimos es que cortamos, esto tiene como un cuarto, o tres octavos, tres octavos es lo que tienen, o tres octavos, y entonces hicimos como una especie de biscuit joiner para unir, no hace falta, pero para fortalecer la mesa, cogimos y hicimos este y lo estamos poniendo para que quede media de un lado y medio de otro, pero tiene una curvada en total, pero cuando se va a poner, no se pone al hilo de la madera, porque es fácil que se raje, se pone atravesado, que no te alivia la madera, se pone, se corta, ya hice esta, si quieres acercarte, lo primero que hacemos, lo primero que hicimos fue comprar la madera, seleccionarla, y de ahí la pasamos en el planner y en el joiner los cantos, y entonces aquí a los lados lo cortamos para mirar como estaba el grain, porque si no ve como está el grain, no puede ponerlo, o atrapiado, uno para arriba, uno para abajo, que la madera no coincida en estarla así para arriba toda, o para abajo, tienen que estar una para arriba y una para abajo, para que no se pandee la, el tap de la mesa. Y entonces, lo que estoy haciendo es que le, le puse tres nada más, porque en la orilla, no debe ponerse, cuando corte la mesa, no, la dos cantos, no vaya a ser que esto quede fuera, entonces no, no se va uno muy a la orilla, y aquí, y estaban así las piezas, así, y la voy virando, voy con la segunda nada más, pero así estoy haciendo, la viro, yo les voy a enseñar el proceso, la viro, ya la marqué, cuando estaba cortada la marqué, para saber dónde le iba a poner el pizquillo, la marqué con esta, esta cuadra, la puse y marqué, en los lugares donde lo voy a poner, y entonces, después cogí, con la, ¿qué cuadra? No lo voy a poner aquí, o esta, y cogí, y marqué, del lado que lo había puesto, déjame hacerlo aquí, donde estaba la marca, la pasé para el canto, y la marqué, y marqué una, lo que tiene la cuadra, es una pulgada, marqué una pulgada para acá, y una para acá, y entonces, cogí la, lo que va a ser lado, lo que voy a meter adentro, la espiga, y la puse ahí, en el, que quedara en el medio, la rayita, y marqué de lado y lado, para tener una idea de cómo, va a quedar la, los hoyos, dónde voy a hacer los hoyos, y voy a, vamos a buscar una batería, a proceder a abrirlo, ¿tú sabes que todo el mundo hace eso? ¿sabes polaridades? Esto no es más, es una tuya. Entonces, ya le pasé el taladro, más o menos, al tamaño que yo quiero que tenga la, la espiga, y lo voy a cuadrar, para que quede lo más, derecho posible. Y ya le pasé el taladro, más o menos, ya esta está, igual que esta, con la espiga, que después van a caer adentro de los hoyos, que abramos de los otros lados. Y, lo que vamos a ir haciendo, la va corriendo para acá, oh, y también tiene el número arriba, para que sepa cuál va a ir, cuál lado. Y como esta, va a caer arriba de esta, va a entrar aquí en el hoyo, pues, la levantamos, al revés, para acá. Bueno, y ahora, después que ya, tenemos el tablero de la mesa, la mitad, toda la mitad. Ahora vamos a seguir, trabajándola y, paso por paso, enseñándola lo que hicimos, porque esta es una mesa para la historia, porque es la más grande que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ya cogí, y en el borde, tuve que hacer una regla, la de, esta de, de cartón, cartón prensado, la pasé en el plan, el de lado y lado, para que tuviera ahí, ven, y entonces la puse, en el borde, como está viendo, y le pasé la sierra. Pero, en el proceso, no sé si lo alcanza a ver, se descacarañó un poco. Y entonces, para tener la seguridad, de que quede bien even, porque, las medidas son importantes, voy a coger, y le voy a pasar este router, con esta cuchilla. Ahí en el borde, ya me di, donde tiene que, que terminar, para que caiga el router. Lo aseguré bien, porque este router, tiende con la vibración, y la velocidad, a correrse la, la tuerquita esa, entonces la tiene que apretarla bien, si tiene un, este router, que es la propia para esto, porque es bien grande, y tiene más potencia. Y aquí también, lo aseguré, esta, de que no se mueva. Porque, tiene un motor, con más capacidad, que los otros routers, y tiende a mover, a moverse, entonces ahora, lo que voy a hacer, ya cogí, aseguré, los bordes, con, los sargentos de metal, preferiblemente, porque los plásticos, son un poco sólidos, y también pueden caerse, con la fuerza, que uno va a ejercer, sobre, el router, tiende a moverse, si le pone, si le pone, sargento plástico, tiende a moverse, estas son las ideas, para el día, que le toque hacer, una, mesa de 18 pies, sepa más o menos, cómo, elaborarla, ahora, le voy a pasar, el router, aquí en el borde, que el router, ya le dije, me di aquí, y le puse, a medida, para que el caiga, al lado de la, de esta manera, y para que coma, va a comer, un octavo, nada más, porque, ya yo lo había cortado, con la sierra, medida también, con la misma regla, que puse, entonces, vamos a hacer esto, y después, les sigo enseñando, bueno, ahora ya le pasamos, el borde, lo pusimos parejo, en un borde, y, con el patrón, el paren que hice, cogí, lo marqué, tiene la forma de un bote, va a quedar con, la forma de un bote, y ahora, por la línea que le marqué, la puse bien oscura, le voy a pasar el router, lo voy a ir bajando, poco a poco, le paso primero, como, bajo como un cuarto, y después voy, profundizando, porque el grosor de la madera, es como de un cuarto, pero poco a poco, porque no se puede hacer, de golpe, y, 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 ¿Estás cortando bien? Cuando está llegando, está abajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.